Cambio en el Madrid, lesión de Ramos parece entrar Nacho, un jugador muy versátil, Axel, que lo hemos visto jugar tanto de lateral, bueno, la ha echado fuera directamente, Karol, el propio Ramos. Sí, sí, se sienta en el terreno de juego, no puede continuar el central del Real Madrid, preparado ya Nacho, y nada, Ramos que se ha lesionado, como os decía, se llevaba la mano a esa parte posterior del muslo. Bueno, veremos que tiene Ramos, teniendo en cuenta que el Madrid ya no puede contar con Pepe, de ahí que tenga que salir Nacho, Axel. Y con la Champions League a la vuelta de la esquina. Y con el partido ante el Atlético de Madrid el sábado. El próximo sábado, que veremos por cierto en Gol Televisión, el próximo sábado a las 4 de la tarde, el derbi capital, el derbi entre Atlético de Madrid y Madrid. Tiene esa acción cuando intentó parar a Gerardo Lozago, parece que es el momento en el que se hizo daño Ramos, y ahí llega el cambio, Carolina. Sí, se marcha Sergio Ramos ovacionado por el público del Bernabéu, lesionado, veremos a ver.